hola qué tal bienvenidas a mi canal bienvenidas a un nuevo vídeo chicas gracias por acompañarme el día de hoy bueno pues el día de hoy estaré preparando un poquito más de 6 litros de jabón líquido para trastes chicas es igual muy fácil y sencillo de preparar espero les guste mi receta espero que estén muy bien chicas donde quiera que estén gracias por acompañarme muchachonas bueno pues vamos a comenzar bueno chicas pues aquí yo tengo tres litros de agua con la estufa prendida chicas vamos a estar agregando perdón agregando lo que son 150 gramos de jabón de barra yo tengo jabón lirio chicas el que estoy utilizando es muy fácil de disolver chicas no tarda mucho lo vamos a disolver bien en los tres litros de agua vamos a estar vamos a esperar un rato a que se deshaga ya que se deshizo para seguir con el siguiente ingrediente muchachonas les digo a mí me encanta mucho utilizar el jabón lirio porque se deshace muy rápido muchachos eso es lo que me gusta del jabón lirio bueno pues ya vamos a agregarle lo que es la taza de jabón en polvo vamos a agregarla y vamos a estar resolviendo vamos a mezclar para que se incorpore perfectamente vamos a estar mezclando chicas esto todavía es con la estufa prendida chicas vamos a mezclar y mezclar ahora voy a estar agregando dos cucharadas de sal yo voy a ponerle en grano chicas pueden utilizar la otra chicas está cualquiera de las dos es igual yo voy a utilizar en grano que es la que tengo ahorita son dos cucharadas y vamos a mezclar perfectamente vamos a mezclar y mezclar muy bien para que se pueda integrar nuestra sal recuerden todavía tengo la estufa prendida muchachonas bueno vamos a estar incorporando si pueden ver este ya está la mezcla un poquito espesa bueno más bien ya está espesita está agarrando un espesor muy bonito bueno vamos a seguir mezclando muchachonas con incundia muchachas ya que se incorporó la sal perfectamente vamos a estar agregando lo que es una taza y media de jabón líquido yo tengo bol chicas es el que voy a estar utilizando pero voy a agregar una taza primero y la voy a mezclar para que se incorpore y después vamos a agregar la otra mitad en dos partes chicas recuerden es primero la taza completa bueno agregamos y vamos a estar mezclando chicas para incorporarla también bien bien mezclado recuerden que hay que darle su tiempo a cada ingrediente muchachonas bueno pues ahora vamos a agregarle la otra mitad lo que es la mitad de la taza chicas recuerden que aquí ya llevamos tres litros porque agregue tres litros de agua para deshacer el jabón después le agregue una taza que son doscientos cincuenta ml que son tres litros de doscientos cincuenta luego le vamos a agregar lo que son ciento veinticinco son casi cuatro litros lo que llevamos bueno vamos a agregar y vamos a estar incorporando perfectamente vamos a mezclar a darle su tiempo vamos a darle su tiempo como les digo a cada ingrediente porque si no no nos va a quedar la mezcla muchachonas no hay que ser tan desesperada yo digo yo soy desesperada chicas porque a mí si el jabón en cuanto al jabón en cuanto a deshacer el jabón en barra soy muy desesperada me gusta estarle meneando para que se deshaga más rápido a veces no hay que menear hay que dejarlo así a que se deshaga solo chicas pero por lo regular yo siempre le estoy meneando porque me gusta me gusta estarle mezclando bueno vamos a incorporar chicas vamos a mezclar muy bien les digo está agarrando una consistencia muy bonita el aroma que tiene será por el jabón bol y la combinación entre el jabón bol y el lirio chicas bueno pues vamos a mezclar un poco más chicas para poderle agregar ya lo que es el primer litro de agua a temperatura ambiente vamos a mezclar un poquito ahora si vamos a agregar el primer litro de agua a temperatura ambiente como les dije vamos a agregarla poco a poco y vamos a estar mezclando chicas poco a poco bueno pues ahora vamos a agregar el siguiente litro de agua igual poco a poco y vamos a seguir mezclando ya con este irían 5 más de 5 litros chicas recuerden vamos a agregar poco a poco y vamos a estar disolviendo perfectamente chicas para que se integren muy bien los ingredientes muchachonas ahora vamos a agregar el próximo litro de agua igual poco a poco ya serían más de 6 litros chicas vamos a agregar poco a poco y vamos a seguir mezclando gracias 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 vamos a agregar el otro litro de agua igual poco a poco y sería ya siete litros casi siete litros y medio chicas vamos a agregar muy bien ya es ya es el último litro que le agregamos y vamos a estar mezclando perfectamente chicas la consistencia queda espesita chicas espesita me gusta que quede como el tipo suavitel que queda un poco espesito no queda mucho ni muy líquido ni muy espeso chicas les va a gustar la consistencia que que toma este jabón bueno chicas bueno chicas ya está listo para envasar vamos a dejar un ratito nada más a que enfríe un poco más y ya lo voy a agregar chicas bueno pues aquí ya está listo ya vamos a envasar muchachones este garrafoncito es de diez litros chicas pero yo pues hice nada más casi siete litros y medio de jabón así que bueno vamos a vaciar en el recipiente quedó muy muy bonita la consistencia espero les agrade muchachonas bueno yo sé que si les va a gustar chicas miren ahí se ve cuando va cayendo las gotitas se ve lo espeso que está el jabón me encantó este jabón y yo sé que también a ustedes espero que si sea de su agrado y me lo hagan saber chicas si les gusta bueno pues ya estábamos con la prueba chicas como siempre con mis zapitos vamos a hacer la prueba muchachonas miren ahí se ve lo espesito que está ahí está quedó muy bonita la consistencia el aroma que tiene chicas les va a encantar muchachonas miren pues ahí está ahí se ve que se hace espuma muchachonas muy buen jabón muchachas lo ven que con poquito podemos economizar si no se como economizamos un poco chicas bueno chicas pues espero les haya gustado mi vídeo espero que sea de su agrado que lo puedan realizar ustedes también muchachonas yo sé que mis recetas les han servido a muchas no nada más a una muchísimas les han servido mis mezclas chicas muchas gracias por el apoyo que me dan gracias por los comentarios les agradezco de todo corazón y pues ahí vamos vamos creciendo muchachonas poco a poco pero pues se va haciendo más grande la familia chicas y muchas gracias muy agradecida con todas ustedes que diosito me las bendiga donde quiera que estén de verdad les mando un fuerte abrazo y pues echarle ganas chicas a seguir economizando y pues yo espero que mis vídeos les ayuden a eso a economizar un poco chicas sabemos que está la situación muy muy difícil y pues tenemos que hacer rendir nuestro dinero chicas que diosito me las bendiga les mando un fuerte abrazo y hasta luego bye chicas chicas